Un clásico de M-Clan con Stichu, Pinacho y Gorte y Echea que nos envían esta propuesta. Propuesta que les hacemos ahora, viajar hasta Londres. Ahí está el navarro Juancho Miguel Janín. Él también se marchó de aquí, de su tierra, después de estudiar Economía en la Universidad de Navarra y ha montado su empresa en Londres. Supongo que, bueno, un propósito difícil, pero está claro que le ha funcionado, ¿verdad? Miguel Janín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros. Encantada. Miguel, cuéntanos un poco tu historia, cómo decides ponerte en marcha, abrir un negocio en Londres con, bueno, supongo que los inconvenientes que suscita todo esto, que supone. Y exactamente, ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, pues yo en 2005 terminé la carrera, estuve en Banflora, Económicas, y decidí moverme a Londres y, bueno, después de unos años aquí trabajando para otras empresas, decidí montar mi negocio, me dedico al asesoramiento en inversión inmobiliaria y, bueno, pues trabajo con inversores extranjeros, mayoritariamente españoles, que invierten aquí en Redund. Bueno, interesante, desde luego, planteamiento. Y creo que estás en Oxford Circus, ¿verdad? Te sitúas, trabajas ahí exactamente. Sí, estoy muy cerca, sí, tengo la oficina en Marley, muy cerquita de Oxford Circus, a cinco minutos a pie, sí. Miguel, ¿cómo estáis llevando esta situación anómala que estamos viviendo? Además, especialmente, ¿no?, allí en Londres, primero con un planteamiento en relación con la pandemia, luego ya con el confinamiento. ¿Cómo lo estás llevando, Miguel? Bueno, aquí, a diferencia de España, el confinamiento ha sido parcial, con lo cual el Gobierno ha dado un voto de confianza a la ciudadanía para que sean responsables y se queden en casa y, bueno, salgan para lo necesario. Permiten salir una vez al día a hacer deporte y luego, bueno, hacer gestiones básicas. Y yo creo que está funcionando muy bien, la gente está tranquila. Yo creo que hace un mes no se lo tomaron tan en serio, pensaron que era algo muy pasajero, pero ahora se han dado cuenta que, bueno, que la única manera de erradicar la pandemia va a ser, pues, bueno, respetando la distancia de seguridad y siguiendo las recomendaciones del Gobierno. Con lo cual, yo diría que la gente aquí lo está gestionando muy bien y, a diferencia de España, bueno, hay mayor libertad y eso hace que, bueno, que la población esté con una mejor salud mental y más tranquilidad, yo creo, ¿no? Sí, bueno, la reina ha pedido autodisciplina. En el caso del presidente Boris Johnson se ha incorporado ya al trabajo después de superar el COVID. ¿Cómo se llevan también, de alguna manera, los mensajes de las altas instituciones de Gran Bretaña en este momento? ¿Qué se dice, no?, en la calle, en la prensa? Bueno, hay una aceptación relativa. Lo que pasa es que, bueno, que también hay que ver cuál es el equilibrio entre la salud y la economía, ¿no? Porque también la población se está dando cuenta que no puede estar confinada más de un mes sin ir a trabajar porque esto va a suponer un parón para la economía muy grande. Entonces, bueno, las empresas, yo creo que algunas que cerraron hace un mes están ahora mismo valorando cómo volver a trabajar, quizá desde casa o buscando otras fórmulas para que no haya un parón completo. Y que luego esto es mucho más en reanarse. Claro, parece que está bajando la curva allí en Londres, pero más de 20.000 personas han perdido la vida. Creo que faltaba personal sanitario también, una especie de IFEMA que tenéis allí. Faltaban enfermeros especializados en cuidados intensivos. ¿Cómo está un poco la situación al respecto? Sí, efectivamente. Aquí se ha hecho una especie de IFEMA en Excel en un ciclo de convenciones al este de Londres. Y, bueno, los hospitales parece que, bueno, no están colapsados del todo. Y ahora mismo, efectivamente, hay una cifra superior a 20.000 muertos, pero parece que ahora estamos en máximos. Y, según el gobierno, las previsiones van a ser que esa curva se reeduca en los próximos días. Con lo cual, no habrá que bajar la guardia, porque al final, si bajamos la guardia, vamos a pasar esta curva a volver a subir. Así que yo creo que la población está muy concienciada y esto lo vamos a superar pronto. Claro, y esperanzados, ¿no, Miguel? Porque precisamente hace unos días se contaba cómo Reino Unido ha comenzado el ensayo de una posible vacuna, ¿no? Que es, bueno, un poco la puerta a la esperanza en todo esto. Pues sí, esperanza es lo que tenemos todos. Lo que pasa es que, bueno, no hay incertidumbre y mucha. Y la verdad que yo no soy médico y no lo sé, pero, bueno, he oído muchas versiones distintas, que los médicos ahora están dando con los medicamentos adecuados para combatir el virus. Y hace un mes no tenían esta información. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí, esperanza es lo que tenemos que tener todos. Tenemos que ser solidarios con el resto de la población y seguir muy concienciados hasta que esta curva baje, hasta un límite en el que nos permita volver a hacer una vida normal a todos, que seguramente un día, aunque muchos piensan que no ocurrirá, seguro que ocurrirá. Así es, y lo contaremos con muchísima alegría, ¿no? Tiene que ser espectacular, ¿no? Ver Londres sin gente, sin apenas personas, el metro de Londres, Trafalgar Square, bueno, en fin, la City de Londres, bueno, todo eso sin gente, increíble, ¿no? Seguro que el espectáculo es digno de ser fotografiado cuando menos, ¿verdad? Así es, la gente cuando sale aquí yo creo que es lo que hace sacar fotos a todas las zonas famosas de Londres porque es un evento único en la vida y no sabemos si volveremos a vivir esta situación, ¿no? Así es, Miguel Janín, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer conocerte, gracias por cedernos este tiempo y mucha suerte, por supuesto, y muchísima salud. Hasta pronto. Bueno, igualmente, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo.